Es muy difícil de pensar en lo que nos está pasando en este mundo Cada día cada cosa va empeorando Hay más violencia, más pobreza y mucha más desnutrición Mucha bala, mucha guerra y mucha discriminación Y también la naturaleza que ha sufrido violación Que por la culpa del humano ahora está en vía de extinción Y son millones de personas que no tienen otra opción Que por falta de recursos quedan sin educación Y ese niño y esa niña que no pueden estudiar Porque la lengua que enseñan las escuelas no es la del lugar Y los millones de gente sin educación Porque no cumplen los gobiernos con su obligación Es un derecho que no te pueden negar De donde sea que tú seas si te lo tienen que dar Tiene que ser de calidad y no te lo pueden cobrar Y si no te lo dan pues vamos a luchar Educación para todos es la meta Unámonos ya Para que mejoremos el planeta Unámonos ya Para que la meta del milenio se cumpla Unámonos ya Para poder cambiar el mundo y que se acabe la ignorancia Que la gente viva lírica y amor en abundancia Para que acabe como el oro y que se cultive la paz Que nunca se pierda el respeto hacia los demás Por el derecho a la educación voy a Yo voy a cantar, yo voy a bailar, yo voy a votar, voy a reclamar Yo voy a marchar, no voy a parar Por el derecho a la educación voy a Acelerar el tiempo y las horas Que esto no se me pase de ayer Y que el mañana sea el ahora Educación es un derecho que no te pueden negar De donde sea que tú seas si te lo quieren que dar Tienes que ser de calidad y no te lo pueden cobrar Y si no te lo dan pues vamos a luchar Luchar, 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 luchar La educación para todos es la meta Unámonos ya Para que mejoremos el planeta Unámonos ya Para que la meta del milenio se cumpla Unámonos ya Por el derecho a la educación voy a Acelerar el tiempo y las horas Que esto no se me pase de ayer Y que el mañana sea el ahora Chaca y Grés Los hermanos Haciendo del futuro el presente Y esperando que el cambio sea ahora y no mañana Por el derecho a la educación voy a Tiritiritiritiritiritita Tiritiritiritiritita Hola, bienvenidos, estamos todos ya Y algo divertido vamos a cantar Tiritiritiritiritita El colegio mola, mola mogollón Aprendes muchas cosas y conoces lo mejor La escuela te protege, te protege, sí Respetando las normas, respetando así Vamos que nos vamos, terminamos ya La escuela te protege y es sensacional Tiritiritiritiritiritita Tiritiritiritiritita Deme una E Deme una D Deme una U Educación Levantemos todas las manos por el derecho a estudiar Porque la educación es de todos y todas No lo pueden negar Por amor hacia los niños y las niñas Todos vamos a luchar Dediquemos más dinero para la educación Y alumnaste en el alma Arriba, arriba, arriba La mano por la educación Arriba, arriba Que cumple el Estado con su obligación Que respete las leyes, que respete las culturas Que sea para todos una buena educación Que no se pague nada Que todos estudiaran si lo podemos lograr De una forma respetuosa Todos vamos a luchar Lo que pienso, lo que siento Es que me duele muy adentro Mi derecho a estudiar Nadie me lo puede negar Lo que pienso, lo que siento Es que me duele muy adentro Mi derecho a estudiar Nadie me lo puede negar Dime tú ¿Quién le va a dar salida? De esta larga pesadilla Solo tú Puedes cambiar la vida De todos los niños y niñas Levantemos todas las manos Por el derecho a estudiar Porque la educación es de todos Y todos no lo pueden negar Por amor hacia los niños y la niña Todos vamos a luchar Dediquemos más dinero para la educación Y ya no gasten en darnos para matar Pidamos que cumplan su deber Pidamos que cumplan su deber Pidamos que cumplan con la ley Pa' que puedan escribir y leer Pa' que puedan cantar y aprender cosas nuevas cerca del mundo Pa' que puedan realizar sus sueños Y que no se queden sin estudio alguno Pa' que muera la discriminación Y respeten las diferencias Que el gobierno cumpla su misión Y responda a las exigencias Que punta Que punta ¡Oh! 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 Dime tú ¿Quién le va a dar salida? De esta larga pesadilla Solo tú Puedes cambiar la vida De todos los niños y niñas Levantemos todas las manos Por el derecho a estudiar Porque la educación es de todos y todos No lo pueden negar Por amor hacia los niños y las niñas Todos vamos a luchar Dediquemos más dinero para la educación Y ya no gasten en darnos para matar Educación